Nos encontramos con el ingeniero agrónomo Jorge Mallorca, quien nos va a explicar un poco sobre la preparación del suelo y bueno, todo lo relacionado en cuanto a la producción de alimentos, en este caso del tomate. ¿Cómo estás señor Jorge? Bien, ¿cómo estás tú? Coméntenos un poco cuál es la importancia de la preparación del suelo para la siembra del cultivo del tomate. Vamos a tomar en cuenta que la preparación del suelo se realiza para que el cultivo tenga la mayor cantidad de nutrientes posibles para que ella pueda producir el rubro que se necesite. En este caso hay una serie de procedimientos que se realizan para poder tratar el suelo. En este caso podemos comenzar la primera parte con la desinfección del suelo. Se le aplica una serie de químicos y productos biológicos para poder hacer la desinfección del suelo. Se cubre y se deja un tiempo determinado cubierto con plástico. Esto evita que el químico o el control biológico se evapore y haga su efecto generalmente sobre el suelo. Luego de esta parte viene el proceso del arado o el rastreo del suelo, o lo que llaman generalmente la preparación en sí. Si le hacen un pase de subsolador y dos pases de rastro. Este proceso lo que hace es descompactar el suelo y voltea también la parte, lo que llaman el prisma. La parte de abajo del suelo la pasa hacia arriba y entonces todo lo que es la materia orgánica y todo lo que son esos micronutrientes que tiene el suelo, lo pone accesible a la planta. Luego viene una tercera etapa que sería el surcado. En este caso porque estamos trabajando directamente con plantas en siembra directa. Este, se hacen los surcos, camellones, de aproximadamente 50 centímetros de base de la parte de arriba y 80 centímetros de la parte de abajo. Este, esto nos permite que mientras que el rubro se va, este, va creciendo, uno le pase, como dice, los aportes y los aportes a la planta para poder, ella, obtener los nutrientes que necesite. ¿Cuáles serían las características, es decir, los nutrientes que debería tener el suelo para que la planta crezca correctamente? Todo tipo de planta, todo tipo de rubro, requiere una determinada cantidad de nutrientes. Por ejemplo, en este caso, el tomate, ella requiere un alto contenido de potasio y cálcio porque es la que le va a dar a ella la estructura y la conformación del fruto. Todos estos nutrientes nosotros los aplicamos por medio de fertilización en caso de sistema de riego por goteo. Aparte de eso, en la misma preparación del suelo, se le agregan unos fertilizantes para poder ella ir manteniendo, como que dice, porque acuérdate que la planta absorbe los nutrientes del suelo. Uno le agrega lo que él requiere, pero también uno debe agregar el suelo para que ella no pierda la capacidad de campo que tiene ella en producir el nutriente que requiere el fruto. ¿Y cuáles son los requerimientos en cuanto a humedad, luminosidad, toda esa parte para las plantas? Ok. El tomate es un cultivo que requiere constantemente agua. Se hacen programaciones diarias dependiendo también de cómo se encuentre el clima afuera. En este caso, cuando hay bastante sol, la humedad y el calor es bastante fuerte, por lo tanto tenemos que, como dice, aumentar la cantidad de riego diario. Nosotros hacemos aproximadamente unos tres riegos de aproximadamente de 10 a 15 minutos por etapa. Por ejemplo, se aplica a uno a las 6 de la mañana, se le aplica a otro a las 10 de la mañana y al final, al final de la tarde, 1 o 2 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!